¿Quieres tener tres? Sí. Yo quiero gemelitos. Y se acabó. De una sola pancita y ya, ya. Ivana Iturbo entrevistó a Flavia Laos durante su segmento de En Boca de Todos, sin embargo, la pareja de Patricio Parodi lanzó una curiosa frase frente a la princesa Inca. ¿Estoy agarrándolo bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¡Inquita! ¿Para que te animes? Ay, no me quiere. Creo que no me quiere, la verdad. Todo ocurrió cuando Ivana Iturbo le preguntó a Flavia Laos si quería tener hijos. La rubia indicó que todavía no quiere convertirse en madre porque tiene ganas de vivir. ¡Eso! ¡Chumipa! ¡Chumipa! Sinceramente, yo ahorita como que tengo ganas de vivir, ahorita no estoy pensando como que de repente tener hijitos, porque quiero, el día que tenga, poder darles todo y ya estar como al 100% haber vivido lo que yo quiero, fue la tajante respuesta de Flavia Laos. Ahorita no estoy pensando como que de repente tener hijitos, porque quiero el día que tenga poder darles todo y ya estar como al 100% haber vivido lo que yo quiero, ¿no? De acuerdo a la pareja de Patricio Parodi, no planea tener hijos dentro de los próximos 7 años. Recién va a ser contemporáneo con mi tercer bebé, dijo Ivana Iturbe. Chicos, estoy aquí con Pupi, con Eduardo y estamos listos para hacer la cuarta nota para los antojitos de Ivana, de verdad que... Yo quiero gemelitos, una sola pancita y ya, dijo por su parte Flavia Laos, quien señaló que Patricio Parodi también quiere tener hijos. Él me ha dicho que sí, también creo que quiere mellizos, me dijo que quería primero el hombre y después la mujer, creo que quiere tener de acá a 4 o 5 años, manifestó Flavia Laos. Me ha dicho que sí, también creo que quiere mellizos, sí hemos hablado de eso y me dijo que quería el hombre primero y después la mujer. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!